Nos encontramos desde el anfiteatro de Catatv, donde los voceros de los consejos comunales de la parroquia catedral sostuvieron una reunión con el coordinador del Consejo Popular de Gobierno con el fin de llegar al acuerdo de la tercera jornada de salud, alimentación, deporte y cultura para el beneficio del pueblo. Veamos. Buscar respuestas a varias necesidades que tienen los consejos comunales de la parroquia catedral, como el tema de la vivienda, como el tema de la salud, infraestructura, entre otros. Y a través del despacho de Miraflores, el funcionario que tenemos en este momento acá, el señor Antonio Ramírez, nos trae muy buenas noticias, muy buenas respuestas de todas las inquietudes que se han venido manejando en reuniones anteriores. Un mensaje a la comunidad, que se incorporen, que vean que lo que dice el presidente Nicolás Amado, nuestro presidente, no es de juego, hemos integrado, integremos nosotros en la comunidad toda para hacer del país de Venezuela un país mejor, un país desarrollado ya, que le hicimos pichón hacia adelante para seguir avanzando y dejar que la oligarquía haga lo que le dé la gana por otro lado, pero no aquí en nuestro país. El motivo de estas reuniones conlleva que tenemos unas mesas de trabajo, son siete en total, seguridad, social, educación, política, salud, infraestructura y alimentación. Esto es con la finalidad de que los consejos comunales y la comuna de Miraflores y parte de lo que es la parroquia catedral se empoderen realmente y sepan lo que es o son los consejos comunales. La realidad de esto conlleva que este es un proyecto piloto que se está organizando y ya tenemos más de 120 días y hemos dado respuesta en tanto en salud, en educación, cultura y deporte, infraestructura y ellos han ido sumándose poco a poco. Desde acá nosotros hemos venido, desde el despacho de la presidencia y por órdenes del ministro Jorge Márquez y el comandante Jesse Figueroa, hemos recibido instrucciones para que nosotros váyanos a las comunidades, para que le demos orientación, le demos esa orientación para que ellos vayan empoderándose realmente de lo que son los consejos comunales y para que los entes adscritos al despacho de la presidencia y los ministerios le den respuesta a sus necesidades. Así se sostuvo la reunión con los voceros de los consejos comunales y el coordinador del Consejo Popular de Gobierno con el fin de la tercera jornada de salud, alimentación, deporte y cultura para el beneficio del pueblo. Reporto para ustedes, Xavier López.